Leonor Noyola Cervantes, alcaldesa del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, aseguró que seguirán las obras y proyectos en conjunto entre la capital y Soledad, para el beneficio de toda la zona metropolitana. Se borraron las fronteras, esas fronteras que existieron durante muchos años y que ahora vemos con gran beneplácito que vamos a trabajar en unidad, vamos a trabajar en conjunto, ya no existen barreras. Es histórico para las potosinas y los potosinos, y que vamos a hacer un equipo integral, una rehabilitación que va a venir a ayudar tanto a potosinos como a soledenses. La Edil recalcó que ya no habrá diferencias entre la ciudadanía, ya que todos son iguales, por lo que se trabajará en beneficio de todas y todos. Tenemos próximamente el puente de las Quintas de las Haciendas, tenemos el puente sobre la carretera Matehuala, a la altura de Enrique Estrada, y próximamente estaremos rehabilitando el acceso al fraccionamiento de la Virgen, también que colinda con el periférico, y que estamos solicitando por ahí el apoyo para los semáforos, que mucha falta nos hace para el acceso a esas colonias. Reitero que seguirán con el trabajo en conjunto con el gobierno del estado y el gobierno de la capital, para ahora sí mejorar de manera integral la zona metropolitana. Con la edición de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.